La Gassi tiene muchos méritos, tiene méritos ganarle en Estados Unidos, ganarle a Gassi, quién era Gassi, quedar número uno, primer chileno, tiene muchas cosas positivas, pero también yo tengo el partido con Curry en Singapur, que Curry a mí me caía pésimo, y poder estar con él, sabiendo que no había sido Curry, en la época que ganó Roland Garros, Curry muy conocido, y yo poder ganar el 6-0-6-1 también, y reírme en su cara, para mí fue una cosa tan bonita y tan, de poder hacer, no sé, como decís tú, agarrarlo para el huevo, y reírme en su cara, y él me mirara y me dijera como, ¿de qué te reís? Son cosas que a mí me hacían feliz, pero no siendo sobrado, de una forma demostrándole que en ese momento yo era mejor que él.